Esta casa, es de solo 27 metros, pero, el interior que tiene, es espectacular. En la imagen a continuación ves que se trata de una casa completa, está provista de electricidad y agua potable, 27 metros no es mucho. Pero si utilizas el espacio de manera inteligente, y la mueblan lo más eficientemente posible, tienes en realidad suficiente lugar. Ah, si. A continuación, ves una hermosa cama doble, tal vez piensas que en una casa de 27 metros no puedes tener una cama de este tamaño, pero debajo de la cama tienes diferentes compartimentos para guardar con el fin de aprovechar el espacio al máximo. Al lado de la cama también hay compartimentos para guardar, los que son muy útiles a pesar del techo inclinado. Como puedes ver, tiene de todo. Una cocina con electrodomésticos, un televisor, e incluso otro piso para el dormitorio. A pesar del pequeño espacio habitable original, este ha sido ampliado, al construir otro piso para el dormitorio, esto demuestra una vez más, que no siempre lo más grande es mejor. ¡Ey! Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto. ¡Gracias por vernos. Gracias.